Hola, me llamo Tono, tengo 15 años, estoy en la tercera. Mi presentación sobre... Y mi presentación... Y mi presentación es sobre... Y mi presentación es sobre PewDiePie. Su verdadero nombre es Félix. Y él tiene 24 años. PewDiePie es el youtuber más grande del mundo. Hace videos de juegos. Y hace videos de juegos. Hotfuck. Y hace videos de juegos. Y tiene un total de 7 mil millones de espectadores. Este fue... Hotfuck. Este fue mi presentación. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!